Gracias, gracias compañero de estudio de Canal 6, efectivamente prácticamente hoy viernes ya se inician con la toma de posesión en centros educativos del municipio de Nueva Arcada de la Entrada de Copán. Me encuentro con Zayda Alberto, directora de la escuela Francisco Morazán del barrio Zuyapa de la ciudad de Entrada de Copán. El día de hoy pues se dio lo que es la imposición de la banda a la nueva presidenta del gobierno. El día de hoy se llevó a cabo la toma de posesión a la alumna de quinto grado, Brittany Matute. La grupo bajo un arco impresionante, una banda, muchas actividades, ella muy alegre, pues fue impuesta a la banda y fue elegida como la nueva presidenta. Sí, nosotros en el centro educativo tratamos de formar jóvenes y niños de política que sean críticos, autocríticos, que se desempeñen de la mejor manera. Y Brittany es una líder innata, es una niña de quinto grado, nosotros tenemos tercer ciclo aquí, pero ellos decidieron darle ese voto de confianza a ella porque miraron muchas cosas buenas. Ella es una niña muy inteligente, muy dedicada y tiene unos padres que la apoyan en todo momento. Hemos podido observar que la niña pues tiene ese carácter de liderazgo, lo cual su forma de hablar, de expresarse, llama mucho la atención a cada uno de los compañeros. Sí, ella es siempre amorosa, siempre está pendiente de sus compañeros, entonces esas cosas, esas pequeñas características la han hecho llegar a donde está ahorita la presidenta del gobierno estudiantil del centro de educación básica Francisco Morazán. Es un buen trabajo que hacen los padres de familia, maestros, sin duda alguna este centro educativo se ha caracterizado por hacer uno de los eventos mejores en lo que es centro educativo que se refiere. Y el día de hoy pues no ha sido la excepción y pues fue impuesta la banda bajo un marco impresionante. Gracias a Dios tengo un personal docente que me apoya en todo momento. Generalmente el director se lleva de verdad todos los aplausos, pero en este momento yo quiero agradecerle a ese comité pedagógico y a este grupo de 20 maestros que tengo aquí en el centro educativo que son mi apoyo en todo momento. Tienen prácticamente 15 días en este proceso. Este proceso se dividió en dos partes, desde elegir a los niños que van al tribunal, capacitar a los niños que van a mesas, montar toda la logística, la toma de posesión, las votaciones que se hacen aquí en el centro educativo se hacen reales, así como que fueran ya las que se hacen ahí con los mayores. Pero es verdad, se hace todo, tenemos nuestras propias identidades, entonces es un trabajo ardo, pero gracias a Dios se culminó con éxito al personal docente que tengo. A ver, a trabajar a Brittany y escuchar las peticiones. Brittany dio a conocer un plan de trabajo, esa fue su propuesta, ese plan de trabajo en todos los sentidos, mejoras para el centro educativo, incluyó lo que tiene que ver con deporte, medio ambiente. Y esas cosas pues sirvieron para que hoy sea la presidenta y creo que con apoyo de la dirección, del personal docente y administrativo y apoyo de los padres de familia se van a llevar a cabo cada una de las actividades plasmadas en ese plan. Gracias a Zayda Alberto, directora de este centro educativo. Nos van a conocer sobre la imposición de la banda a la nueva presidenta del gobierno estudiantil, lo cual pues es una niña bastante, como le puede decir, llamativa en el aspecto poder dialogar con cada uno de sus compañeros. Y es por eso que ella fue elegida por la nueva presidenta del gobierno estudiantil. Compañeros de estudios amables, evidente, si no hay consultas con este contacto a esta hora, yo regreso con ustedes a todos los estudios principales de Canal 6, el canal del pueblo honoreño. Gracias. 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 Gracias.